Hoy en Punto Final Por uno pagan todo, porque hay algunos que no son, algunos que sí son Por eso ellos no lo dejan pasar Por uno, como dice mi brother, que por uno pagamos todo Se cansaron de tanto asalto en los buses y han decidido sonar en las puestas a los vendedores Si uno trabaja, ¿para qué trabaja? Si uno roba, ¿para qué roba? La gente no sé cómo quiere... También Una culebra grandísima, vea, ahí ve, mire, mire vea Hay tantas culebras en esta zanja, que algunos moradores después del susto que les causaron Han decidido comérselas Aquí yo la cogí, le pisé la cabeza y la cogí en la cabeza Yo le cogí con el machete, le cortamos la cabeza y la abrimos Y la gente se la comieron, ¿para qué le digo? La gente aquí se la comieron La asaron, ahí la asaron También No entendemos por qué la dama de un momento a otro salió de precipitada carrera Una dama trata de evadir las cámaras de alerta roja Escondiéndose detrás de un vehículo estacionado en la isla Trinitaria Al no poder, sale corriendo ¿Pero por qué será la fuga? Hola, ¿qué tal? Les saluda José Delgado, bienvenidos a Punto Final Se sienten discriminados por parte de los transportistas urbanos Son los comerciantes quienes aseguran que en los últimos días prácticamente ya no les dejan pasar Inclusive le han puesto letreros a la entrada de los buses indicándoles que el paso para ellos está prohibido Se lo contamos ¿Qué tal amigos de Punto Final? Les saluda José Delgado, estamos aquí a la entrada Muchos hombres que no son conscientes a veces Mira yo no he comido No he comido No he comido nada Le piden favores y te cierran a la puerta a veces son ¿Sí me entiendes? Estamos chilos, este es el gallo No dejan subir a nadie Ni porque piden El único que come gallina en la casa es el gallo nomás A veces no te dejan camellar a veces No te cierran a la puerta a nadie Hay gente que hacen cosas pues Es una buena gente, si no es que por uno pagan todas a veces ¿Sí me entiendes? Así es, se confunden, a veces cierran las puertas No lo dejan trabajar a nosotros Se tratan de lo peor Como que los mandes comen, nosotros tampoco Que a veces no lo dejan subir a nosotros Porque piensan que nosotros vamos a hacer cosas malas Por uno, como dice mi brother Que por uno pagamos todo Por uno pagamos todo Como que los mandes, los bacanes Los mandes pueden trabajar y todo Pero también nosotros tenemos que trabajar porque tenemos familia Aunque sea llevar un arrocito con huevo pues se lleva a la casa Usted mismo es el hombre José Delgado Usted es el hombre que tiene que meter bicha ahí Pero a veces un poco los muchachos Aquí es un relajo todo esto por aquí No hay control de parte de la ocho No, 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 aquí no hay control de nada Aquí hacen lo que le da la gana Aquí es pura cosa masacre José Delgado Tantas cosas Como le digo Como le digo La gente de los buses no lo dejan trabajar José Delgado No los apoyan la gente Si uno trabaja para que trabaja Si uno roba para que roba La gente no se como quiere Como la gente quiere uno para hacer las cosas bien Yo le digo Yo tengo familia, tengo una hija Por una hija chuta Uno hace lo que sea Usted es padre José Delgado Usted debe saber Usted es padre Uno hace lo posible para trabajar ¿No entiendes José Delgado? Uno necesita ayuda Los choferes no lo dejan subir a nosotros Por lo que hacen cosas Por uno, como dice mi pana Por uno, dos, que hagan cosas Lo dejan subir a los buses Ahorita están subiendo a los buses Es porque usted sabe que está el canal aquí Por lo que están ustedes aquí Lo dejan subir Pero cuando ya no está Ahí ya comienzan a cambiar la cara Bájate eso, te cierran las puertas, todo No lo dejan subir a las personas que venden A los vendedores Le han puesto inclusive acá una Prohibido alto Vendedores, charlatanes, hacheros Eso es lo que dice Prohibido alto Vendedores, charlatanes, acero Ya saltan al diario Todos los días Eso es el pan de cada día ¿Usted no le permite la entrada o le cierran las puertas? No, pues uno abre para que baje el pasajero Y aprovechan ellos para subir Saltan a todos con cuchillo, con revólver, todo Hay que entregarles todo lo que se hace en el día Eso se lleva a ellos ¿Cuántos actúan aquí? No, tres, cuatro Hacían a eso La policía de vez en cuando Ya los delincuentes le tienen a la policía bien tasados Ellos saben la hora que ellos pasan Y ahí actúan ellos ¿Les tiene que prohibir la entrada? Entonces no Por supuesto, hay que prohibirles Pero igual que usted sabe Que a lo que cerra la puerta de atrás Se embarcan ahí Baja el pasajero y suben ellos No se puede hacer nada Porque uno comanda solo Así ¿Usted amigo ¿Tiene el botón de pánico? ¿Alguna cosa? Claro, hay un botón de pánico Pero igual Si usted activa el botón de pánico Pero nunca llega Este que está ahí El de negro por ejemplo No se puede hacer nada 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 Anda gente drogada Si es verdad Así que anda esta gente Así anda esta gente Acha ¿Cuál lado droga? Anda qué acha El consumo de drogas aquí en el bus es bastante fuerte. Señores, llegó la buena manzana. Manzana, la uva. Ya, licenciado. No todas las personas son iguales, ¿sí me entiendes? Pues escúchame, mira, todos somos humanitarios y yo te quiero hacer consciente, mira, yo soy una persona, ¿sí me entiendes? Que ando en malos pasos, pero no ando robando ni nada. Soy una persona, mira, que ahorita, si Dios lo hace, mira que tú estés aquí, es por algo, te encontré y le doy gracias a Dios. Yo te quiero pedir una ayuda, ¿sí me entiendes? Y si alguna persona me está viendo, dile que me grabe, claro. ¿Por qué, José Delgado? Porque yo quiero pedir una ayuda, ¿sí me entiendes? Que si hay un centro de rehabilitación o una persona que en realidad me ayude, yo trabajo, mira, a ver, trabajo con confitería. Son sorpresas, ¿sí me entiendes? Pero déjame explicarte, José. Yo quisiera que me ayuden, ¿sí me entiendes? Así sea con un centro de rehabilitación, que llame al número de un familiar mío, mira, 0991-5451-70. O si no, al número de 0991-970-0807. Soy una persona que, soy una persona, José Delgado, que en realidad quiere cambiar. Estoy pidiendo la ayuda de corazón porque ya estar en este mundo es muy diferente, es muy difícil. Yo me gano la vida vendiendo bolsitos para llevar algo en la mesa del hogar. Uno como vendedor tiene que luchar todos los días para llevar el pan de cada día, luchando contra la discriminación. Muchas veces algunos choferes maldosos que no nos dejan subir, no nos dejan trabajar. Es discriminación porque uno sale con la mente sana, a trabajar honradamente para llevar el pan porque uno tiene familia. ¿Sí me entiendes? Uno tiene hijos y por algo uno sale a trabajar, uno sale a trabajar. Bájate, bájate, bájate. No hay chance, no hay chance. Te cierran la puerta, súbete por detrás, te amagan, te súbete por detrás y te cierran la puerta. Y corres el peligro de caerte. Ese es el trato que muchas veces uno como vendedor tiene que pasar todos los días. Todos los días. Te amagan, te dice, lo mío que dice, man. Oye, sí, que por atrás. Nada, no te abre, te da como, disculpa, serio. Te cierran la puerta. Hay unos manes que son todos bien. Claro, hay unos manes que sí son todos bien. Sí, hay unos manes que dicen, sí, hay unos manes que dicen, sí, subete por arriba, no más, pero cuidado, me marca, dicen algunos manes. Pero hay otros manes que es chuzo. Bájate, 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 como que fuera cualquier cosa. Y uno también es humano, pues, man. El hecho de que uno sea vendedor no quiere decir que uno no sea ser humano. Ese man es miserable, ese man es miserable, ese man, ese man, ese man, ese man. Ese carro sí es miserable. A veces el man no lo deja subir porque piensa que él come y nosotros no comemos nada. También hay que ver al otro lado de la moneda. Habemos vendedores que salimos a trabajar bien, pero hay otros vendedores que andan hechos los malcriados. ¿Sí me entienden? Que nos hacen quedar mal a nosotros. ¿Sí me entienden? Por uno le pagamos todo. Ahí se le daña la mente. Ahí nos daña, pues, sí me entienden, ahí nos dañan a los gamancosos. La gente del buen vendedor. Digo la plena aquí, bucetero, que nos humillan. Uno quiere trabajar y nos cierran la puerta. ¿Usted lo ha muñado? A vos, varias veces. ¿Qué le dicen? Nos tratan mal, nos quieren dar, mira, mira. Nos dicen, nos vamos a subir por la puerta delante y nos mandan por la puerta de atrás. Y es paro, es paro, nos mandan a correr por la... Es paro, es paro, mira, es paro, es paro. Mira, mira, mira. Hacemos la puerta. Te acuerda que nos cierran la puerta en las caras. Estas notas es así, estos manes son así. Solamente los manes quieren comer, tío, a la plena. Es la lámpara. La lámpara, tal lámpara existir. Rehabilitación necesitan esos muchachos ahí. Andan con el vicio. Andan y perjudican a las demás personas. Por uno pagan todo. Porque hay algunos que no son, algunos que sí son. Por eso ellos, ellos no lo dejan pasar a todos. Así nomás. Hay algunos que andan disfrazados de vendedores y someten a la gente. Y por eso que a veces a algunos compañeros no les abrimos la puerta. Pero hay otros que se andan ganando la vida por derecha. Se sienten discriminados los chicos, los vendedores. Se sienten por lo mismo, andan llevándose las cosas. Algunos, no son todos. No son todos. Les van faltando el respeto a los pasajeros cuando no les compran. Que sí, que ya, pues usted sabe que se les cargan a uno porque uno los deja subir. Por cuestiones de seguridad, me imagino que los choferes están haciendo ese tipo de medidas. Pero en realidad está mermando, quitándole el trabajo, el pan para los chicos también que trabajan. Porque todos necesitamos. Y cuánto más, ahorita que viene diciembre. Es duro, es duro para la gente de la calle, el comerciante. Es muy duro. Todo bien, te mando el saludo ahí. Seguarda, te mando el saludo ahí. Cabrón, mire, ve, Silvio. No, porque todos los mundos no somos iguales, tío. Por eso le digo, todos no somos iguales, tío. No, no, no somos todos, no somos iguales. Hay uno que... Mira, uno busca la manera de trabajar, pero no cierran las puertas, tío. No pagan todos. Exacto, tío. Hay algunos que siguen, de verdad. Andan, tío. Supuestamente, todos tienen el agua, pero no, no. Ya están aquí, tío. No están dispuestos a hacerse a fumar. Sí. El señor dice que se... No, pues yo digo que todos no son tampoco. Claro, todos no somos iguales, no sé, tío. Que quede claro. Claro. Que quede claro, pero mira, tú mismo te das cuenta cómo no cierran las puertas, tío. Demasiado, oiga, estamos... Solamente la misericordia de Dios nos puede salvar. Hay que doblar mucha rodilla y pedirle a Dios misericordia por este mundo perdido. Aquí hay mucho problema, aquí en los colectivos. No dejan subir. A los... A los muchachos que se van a la calle, al centro, no los dejan subir. ¿Están de acuerdo con eso? No, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque estos tipos son abusivos. ¿Tienen los choferes? Los choferes también. Y ustedes tratan de coger y perjudicar al peatonal. Esto, esto es falta de trabajo. Falta de... La gente se alborota. El trabajo no hay. Por eso que la gente está alborotada. La gente sabe que se muere de hambre. La gente roba, mata, viola, porque no hay nada. La gente se dedica a trabajar también. Gracias a Dios estamos adelante saliendo. Te digo la pena, yo también consumía. Pero ve, aquí estábamos con la bendición de Dios. Y se salió una clínica, gracias a Dios para adelante. Ahorita la gente nomás se dedica a andar robando. Andar destruccionando. A vender droga nomás. Miren cómo está ahí la gente, ¿no? En todas las esquinas ahorita se ve droga. Hola, José del Gado. Ya sabe, aquí la gente. Pocos de los manos necesitan ayuda por aquí, mira. Ahí hay uno. Pocos de los manos necesitan tu ayuda. José del Gado que lo lleve a la clínica. Allá están los muchachos, mira. Allá están. Adentro del parque están ahí en la cancha también. Este parque es para todos. Para los niños, para todos. Si no, que hay muchachos que ponen mal ejemplo. No respetan. Policía no hace nada. Aquí en distancia tenemos un UCP de policía, ve. No hace nada. Tiene que ser llamada a Puerto Limpio, que venga a limpiar, que no se lleve la plata de vaca, mire. ¿Usted qué hace aquí, caballero? ¿Qué hace? Tengo mi negocio de zapatitos, ropa, zapatos. Me dedico a mi negocio. A veces somos personas que andamos... Con el vicio. Sí, malvado. Sí, mierda. ¿Sí te acuerdas de mí, José del Gado? De loco me trajiste a la entrada de la OCHE. ¿Sí te acuerdas? Ah, sí te acuerdas. El borracho es la entrada de la OCHE. Eso soy yo. ¿Sí te acuerdas de mí? Hay que tener un poco más de colaboración para... Necesito la orden de urbaceo, porque haga limpieza aquí. Para que el parque se vea más limpio y para poder tener un amplio más y que la sociedad siga que necesitamos limpieza y que ya la gente que consume ya... gente que ya quiere morir de drogas y no se puede hacer nada. Este es un parque de niños. ¿Dónde estamos? Es un parque de niños. Y atrás, por ejemplo, está todo. La verdad es que no sabemos exactamente quién pone orden aquí en este parque. ¿Quién pone orden? Este es un parque que debía ser rescatado para los niños. Están rescatados por los muchachos, pues, tío. ¿Cómo van a tener, tío? Si estás rescatado por los niños, ¿cómo están jugando los bebés? Nadie está rescatado de nadie, papi. Dice que pagan los adictos y los borrachos. ¿A dónde están los adictos y los borrachos? Dice... Aquí habla la gente. Todo lo que te tiene que vivir la vida. ¿A dónde tú lo ves aquí? El borracho, dice que... ¿A dónde están? ¿Tú lo ves? Los borrachos. ¿A dónde están? Pero tú lo ves a los borrachos. Ni uno ni disciplinado, llave. Borracho de todo, aquí de todo. De todo hay aquí. Sí. Aquí nosotros todos, a veces nosotros mismos limpiamos, limpiamos aquí porque... Este es un parque de niños. Este es un parque de niños. Pero aquí al final, ¿me entiendes? Todo el mundo llega, vacila, fuma, de todo, de todo. ¿Qué le sucede a usted? ¿Usted cuando era joven, ¿qué le decían? Yo iba a un parque. ¿Cuándo era joven? ¿En qué parque tenía? Estamos diciendo que aquí no deben estar los adictos ni los borrachos. Enténse. Enténse. Váyate. No hay ganada, mi tío. No hay ganada, mi tío. ¿Usted está haciendo asustar a los niños? ¿Cómo va? ¿Usted lo está haciendo asustar porque está con su cámara, pep? Caballero, ahí hay criaturas. Estamos... Criaturas. Estamos unos bebés, pep, papi. A ver, por favor, mi tío, mi tío. A ver, por favor. No, respetémosle a usted y yo. Yo, por mi lado. A ver, a tomar a su casa, caballero. ¿A dónde? ¿Usted me ve con una botella a mí? ¿Cómo? ¿Usted me ve con una botella a mí? ¿Usted está en un parque de niños? A ver, por favor. No, peña. Caballero, estamos en un parque de niños. Sí, es verdad. Estamos en un parque de niños, pero ahorita... ¿Por qué no respetan a los niños? No, es que... ¿Cómo le explico? Si aquí no hay respeto aquí, aquí mismo... Más que todo, mire, por ejemplo, la autoridad viene, hace que los corren y vuelta a la cosa y se va, ¿me entiendes? Un parque, yo sé que es un parque de niños, pero aquí se ve de todo. No es un parque aquí. Este parque está perdido, hermano. Sí, está perdido, sí. Aquí vienen también las peladas, hacen sus puntos. No, no, no hay autoridad aquí, no llegan aquí. Si llegan, es un ratito y se van nomás, cogen y se van, no, no, un poco más de limpieza aquí. Tenemos aquí el servicio comunitario, nos ponemos a barrer aquí para que tengan un poco más de... ¿Por qué no se van a otro lado, amigos? Dejan este parque y se van a otro lado, donde no lo vean. Claro, sí está bien, sino lo que pasa es que nosotros no estamos haciendo nada malo, y sí, no más veces trabajamos aquí de pasada, les sacamos los puestos a los comerciantes, por ahí, si me entiendes. En este parque se ve de todo. Lamentablemente, en este parque se ve de todo. Este es un parque de niños que está tomado por los amigos, por la persona con adicción. Miren este señor, por ejemplo. ¿Cómo una criatura puede venir aquí a jugar, a pasar un momento de alegría? Es imposible. Miren ustedes esos cuadros. Y lamentablemente aquí tenemos diagonal a un puesto de la policía, que lamentablemente no ha hecho nada por rescatar este parque. Nosotros damos la voz de alerta para que las autoridades, para que las autoridades se den cuenta de lo que está sucediendo aquí al entrar de la 8, con este parque, olvidado, y en manos de personas con adicciones. Soy José Delgado y esto es Punto Final. ¿Qué le pasó? Boracho, ¿qué le pasó? Boracho. Boracho, vacilando en la vida. Esto es Punto Final, amigo. Ya regresamos. Supermercados Ancisa, donde encontrarás los mejores embutidos. Sí, los mejores embutidos con receta alemana. Todo para tu hogar con los mejores precios. Precios sin competencia en Supermercados Ancisa. Supermercados Ancisa. De todo y para todos. Se lo recomendamos. Bien, amigos, aquí hacemos un bre de corte, pero al regresar en Punto Final, no se pierda. Y más adelante. Una culebra grandísima. Vea, ahí ve, mire. Mire, hay tantas culebras en esta zanja que algunos moradores después del susto que les causaron han decidido comérselas. Aquí yo la cogí, le pisé la cabeza y la cogí en la cabeza. Yo la cogí con la cheta y le cortamos la cabeza y la abrimos y la gente se la comieron. ¿Para qué le digo la gente aquí se la comieron? La asaron, ahí la asaron.